Muy buenas a todos creadores y bienvenidos al canal AMV. Hoy tenemos aquí de nuevo un tutorial muy facilito donde vamos a aprender algunas cositas nuevas y antes quiero pedir, bueno, pedirnos dar las gracias a todos los que estáis compartiendo los vídeos, a los que le dais likes, a los que os suscribís también, os animo a suscribiros aquí al canal y también a los que me estáis enviando trabajitos por el canal. Al correo electrónico, dejo por aquí el correo para que me enviéis los trabajitos que hacemos aquí en el canal. Si lo repetís vosotros en casa y lo habéis renderizado en vídeo o en imagen, pues os animo a que me lo enviéis al correo y lo iré poniendo en algunos vídeos. Al final de este vídeo pondré algunos de los trabajitos que me habéis enviado para que veáis como los creadores aquí del canal hacen cositas y seguimos aprendiendo juntos. Bueno, pues vamos a empezar. Bien, pues esto que estáis viendo en pantalla será el tutorial que haríamos hoy, bueno, lo que acabaremos haciendo hoy. Esta vez no es un trabajo mío, bueno, esto que estáis viendo sí, sí lo he hecho yo, pero tomando como referencia un tutorial de Ducky3D, es un canal de habla inglesa donde tiene algunos vídeos muy buenos, bueno, algunos muchísimos vídeos muy buenos y esta vez me he decantado por hacer uno de los suyos en español para que lo podamos entender aquí en el habla hispana. Bueno, pues lo que estáis viendo es un bucle que se repite las veces que quieras, se hace solo una vez y si lo vais a compartir, por ejemplo, en redes tipo Instagram o así, que se repiten luego los vídeos, creo que Facebook también hace lo mismo, bueno, pues crea ese efecto de bucle infinito donde el vídeo se repite una y otra vez y no notáis el corte. Vamos a trabajar en 2.8 con el motor EV y bueno, creo que va a quedar bastante bien porque vamos a utilizar varias técnicas que van a resultar un acabado muy muy bueno, para mí me gusta un acabado bastante bueno dentro del motor EV. Es decir que salvo la última parte, todo en un equipo normal y corriente se puede trabajar bien. Bueno, la última parte también, no hace falta un equipo grande, con un equipo pequeño se puede hacer, simplemente es que a la hora de renderizarlo os va a tardar bastante más tiempo, pero bueno, es lo normal en la hora de trabajar los vídeos. Así que bueno, vamos a empezar, estamos aquí en 2.8, hoy tenemos aquí, bueno, tenemos aquí este cuadradito que he puesto aquí, donde se irá mostrando los botones que estoy pulsando, el ER, botón medio y bueno, las teclas que vayamos pulsando. En este caso vamos a pulsar la A y vamos a quitar todo lo que tenemos aquí y vamos a sacar un círculo, pero utilizando la curva, es decir, esta curva, el circle. Le damos al G para ponerlo en el centro y lo siguiente, nos venimos aquí a la opción de Object Data, que nos aparece cuando abrimos una curva y la vamos a pulsar aquí en Full para que nos trabaje todo, nos vamos aquí ahora, perdón, aquí a Geometry y vamos a poner aquí en Extrude, vamos a poner, extrusarlo un poquito, una cosa así más o menos, ahí va, una cosita así más o menos, la proporción y donde pone aquí Deep, vamos a ponerle, calculo que así incluso un poquito menos, ahí está bien, 0,02 metros en este caso. Y ahora le vamos a poner dos pasos de resolución, que es lo que nos aconseja el compañero y listo. A continuación lo que vamos a hacer es convertirlo en un objeto, ya que esto es una curva Bcierge que nos está transformándolo aquí en objeto 3D, pero vamos a convertirlo, le damos aquí a Object y le vamos a convertir en un mes. Bien, ya tenemos aquí el mes. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, le vamos a dar a Shift A y vamos a sacar un Empty, que en este caso va a ser un Playnex y le vamos a dar al G para ponerlo en el centro de nuestro trabajo. Bien, pues a continuación lo que haríamos, bueno, antes de nada, antes de animar nada y hacer nada, os aconsejo que le deis aquí a Edit, a Preferencias, y le vamos a dar a Animation y vamos a poner aquí, donde dice Default Interpolation, vamos a poner Linear. Esto es porque a la hora de hacer la animación, si lo dejamos de la otra forma, empieza lentito a hacer la animación y cuando llegue al final vuelve ahí lentito, para subizarlo. De esta forma siempre es constante la velocidad. Será importante para la hora de hacer el bucle que quede perfecto. Entonces es muy importante esto de Default Interpolation, darle a Linear. Bien, listo, lo cerramos, seleccionamos nuestro círculo, nuestro aro, como queráis llamarlo, anillo, y vamos ahora a aquí los modificadores, aquí dentro de los modificadores, y vamos a darle al modificador Array. Le damos aquí, quitamos Relative Offset y pulsamos, Object Offset, y pulsamos aquí, y recordad que activamos el Empty en medio, lo le damos al Empty. Perdonad por el corte, pero bueno, he tenido aquí un pequeño problemito, nada que no se puede resolver rápido. Bueno, continuamos. Hemos dicho que tenemos que dejar activado, perdón, hay que dejar activado Relative Offset y Object Offset, ¿vale? Pulsamos aquí en Empty, como hemos dicho, pinchamos ahora así en el Empty, y le damos a la S, y la ampliamos un poco. Así, una cosita así, aproximadamente. De nuevo nos venimos aquí, y pulsamos ahora, nos venimos a Modificadores, pulsando el aro principal, y vamos poniendo aquí, hasta yo pondría unos 25, creo que puso el compañero. Así estaría bien. Vale, ya tenemos hecho esta forma aquí en el aro, y ahora vamos a empezar a trabajar la animación del mismo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora, vamos a ponerle directamente, voy a poner esto por aquí, vamos a ponerle directamente aquí, vamos a trabajar en 1000 frames, en total de 1000 frames, para la animación final, ahí la tenemos, 1000 frames, ¿vale? Bien, nos venimos al frame número 1, y hay que pulsar, nos venimos aquí también, a la opción de Object, y en el frame número 1, vamos a ponerle, dando dice Rotation X, le vamos a dar aquí, para activar un nodo ahí, para que sea el inicio, en el frame 1, y en el frame 1001, 1001, muy importante, 1001, para que no tenga un corte de un frame al final, le vamos a poner aquí 360, le damos 360, y de nuevo pulsamos aquí en el nodo, para que tengamos aquí toda la historia. Si le damos a animar, esto es lo que empezará a hacer, ya que le hemos dado esta configuración. Bien, vamos a hacer ahora un siguiente cambio, que sería aquí en el eje Y, en la rotación Y, le vamos a poner 45, no, perdón, 4,5, vamos a ponerle, como hizo el compañero, y le vamos a poner aquí a 123. Bien, así queda bastante bien. Ahora si le damos Apply, vemos este efecto, que es lo que podría ser, bueno, lo que hemos visto en la intro del principio de este vídeo tutorial, y ya vamos teniendo algo bastante interesante, ¿no creéis? Yo a continuación, bueno, si veis, vamos a ver el final, para que veáis a lo que me refería, si pongo aquí el final del vídeo, vais a ver cómo va a empezar de nuevo, y no vais a notar el corte, bueno, si todo ha salido bien, ahí lo estoy viendo, empieza, termina el final, y comienza de nuevo, con lo cual, cuando exportéis la animación, no vais a notar ningún corte, si la copiáis en un editor de vídeo, la pegáis varias veces, o si lo ponéis, como ya os he dicho, en alguna red social, donde repitan los vídeos una y otra vez, hasta el infinito. Bien, pues, ya tenemos hecho aquí la animación, vamos, creo que está quedando bastante bien, ya digo, el tutorial, este compañero es bastante bueno, os dejo el enlace por ahí, para que la podáis ver, aún así, yo también haré alguno más del compañero al español, no sin antes siempre comentarlo aquí, para que lo conozcáis también, y os inscribáis a su canal, y bueno, continuamos a lo siguiente, vamos ahora a meternos en el motor EV, vamos a darle a Shift A, y vamos a sacar una lámpara solar, aquí la tenemos, voy a activar esto para moverla, la voy a poner por aquí, y la voy a girar un pelín de esta manera. Bien, lo siguiente, en esta esquinita de aquí, pinchamos y sacamos aquí otra ventanita, para tener aquí, para poder trabajar, y esta ventanita nos vamos a venir en el Shade Editor, bueno, le damos a un nuevo material, perdón, que tenemos aquí el material, y vamos a ponerle ya un tono así dorado, ahí va, y añadirle el tono metálico. Veréis que todavía el acabado, bueno, del metal no es el óptimo, ¿no? Voy a darle aquí para quitar esto, para que nos apague, se vea mejor, ahora voy a poner una toma como esta, le vamos a poner el fondo negro, ya directamente, ahí está, y ahora, importantísimo, aparte ya le hemos dado aquí el color, yo le voy a poner un color un poco más así, más dorado, nos venimos aquí a render, y vamos a activar. El Screen Space Reflection, ahí está, y ya esto toma otro giro, ya veis los reflejos del metal, como están, como se quedan mucho mejor, ¿vale? Bien, ahora vamos a añadirle un poco una textura a nuestro material, entonces vamos a darle a Shift A aquí dentro, y vamos a poner, vamos a escribir aquí Bump, bueno, ahí Bump, vamos a abrir una ventanita de Bump, la del normal va a ir al normal, y vamos a abrir aquí una noise, ay, perdón, que me estoy liando, vamos a Shift A, y le vamos a poner aquí una que sea una noise texture, ahí va, esto es muy importante, el color va a ir al height, y ahora sí, vamos a ponerle alguna, aquí, bueno, primero, primero que nada yo haría aquí el cambio, le pondría aquí, le voy a poner aquí 0,100 aproximadamente, ahí va, y después aquí vamos a subirle hasta unos 13.000, bueno, los detalles al máximo, darle aquí al 16 directamente, y aquí ya como os guste, esto siempre os digo que ya cada uno como os guste, si le queréis poner más, mucho más, muchísimo más, o menos, yo le voy a poner alrededor de 10.000, ahí está, así me parece muy bien, y yo creo que ya por aquí tenemos listo lo que es la textura, y el acabado más o menos este, que es bastante espectacular, a mí personalmente me encanta cómo queda, y bueno, vamos ahora a darle a... vamos a ponerle ahora un efecto que sí, en el tutorial del compañero no lo aparece, porque ya directamente empieza a animarlo, pero bueno, yo creo que le da un acabado bastante bueno, mira, aquí vemos lo que yo os decía de cómo va cambiando, ¿veis? que va pasando de un... que se repite, digamos, la animación, y no se nota el cambio del bucle. Bien, pues vamos a sacar ahora un SID A, y vamos a darle a cámara, vamos a sacar una cámara, le doy la tecla A, le doy a la tecla N, y voy a sacar aquí en Look Camera To View, para moverlo con la rueda del ratón, así, y más o menos me voy a poner aquí, más o menos, ya bueno, si voy a activar esto por aquí, para tener un poco... así más o menos. Lo que quiero es que, ¿veis? veis esto que queda aquí, bastante cerca de la cámara, que pasa algunos aros muy cerca de la cámara, me interesa que quede así. Ahora vais a ver a qué me refiero, lo voy a poner más o menos así. Vamos a trabajar ahora la profundidad de campo, que sí que el compañero no la trabajaba, pero bueno, no pasa nada, nosotros lo vamos a aprender aquí, a trabajar dentro del motor IBI, que es bastante facilito. Para activar la profundidad de campo, es muy importante, bastante importante, tener activado el Depth of File, ¿vale? Es muy Depth of File, no sé si se pronuncia bien. Le damos aquí, veis que se ve desenfocado, es una buena señal. Vamos a pulsar ahora la cámara, y vamos a venirnos aquí a las opciones de la cámara, y a Depth of File, aquí las opciones de la cámara. Bien, con Focus on Object, esto lo que va a hacer es, ¿dónde va a trabajar la cámara el punto de enfoque? Yo en este caso, lo voy a poner que lo trabaje en el Empty, cada uno ya que haga lo que quiera, o donde quiera enfocar. Yo voy a enfocar en el Empty, que es justo el centro de la bola, no ningún punto en concreto de ella, sino el centro de esta esfera o bola, como lo queráis llamar, o el centro de los anillos. Vamos a ponerle aquí cero, directamente. A ver, ahí está. Le damos a cero, a cero coma uno, y ahora aquí, a partir de aquí, vamos viendo ya dónde queremos, cómo queremos que tenga el enfoque. Vamos a ir subiendo, y a ver, en cero coma dos, cero coma tres, yo creo que ya está casi, casi, le voy a poner menos, cero coma dos. Ahí, voy a quitar los Cameras To View, para darle esto más cerca. Y así me va gustando la historia. Voy a hacer que empiece la cámara, a ver, de nuevo, en el cero, Blue Camera To View, y ahí está, que empieza aquí, ahí está. Empieza aquí, me gusta mucho más. Y ahí lo tenemos, más o menos, la animación, bueno, en tiempo real, no tiene toda la calidad, como la que habéis visto al principio, pero veis el acabado, que está mucho mejor. Sí que trabajaría el sol, le pondría, lo pondría un poquito más grande, ahí está, una cosita así, quizás no tanto, y a ver aquí, en 30, ahí, ahí me va gustando más. Ahí está. Fijaos el efecto que hace, que te quedas un poco ahí embobado, y yo creo que queda estupendo, vaya, queda bastante, bastante bien. Vamos a ver el resultado, cómo se acopla al final, y de nuevo empieza nuevo, espectacular. Muy bien, pues, habéis visto qué facilito, ha quedado hoy el tutorial de hoy. Es un tutorial muy sencillo, bueno, bastante, bastante, bastante práctico, porque aprendemos bastantes cositas. Queremos trabajando más adelante también algunas cositas de este tipo, que quedan bastante, bastante bien. Y para mi gusto, es un tutorial muy, muy, muy bueno, muy bueno, porque se aprenden muchas cositas. Bien, pues, espero que os haya gustado el vídeo. Ahora no os vayáis, porque voy a poner los, los trabajitos, voy a pasar los trabajitos por aquí, de los compañeros que me han enviado. Voy a poner, en este caso, pondré tres, creo que son tres, y os animo, como siempre, a que me enviéis vuestros trabajos. Si hacéis esto o algo y lo animáis, me enviáis al correo que os dejo aquí en pantalla, y también en la descripción, para que me enviéis los trabajos y yo pueda compartirlo con vosotros en los siguientes vídeos. Así que nada, vamos a la sección de, ¿cómo la podemos llamar? La sección de los creadores, podría ser. Vamos allá. Bueno, pues aquí en la sección de creadores, la creadora Romina Soto me envió unas Pokeballs, también me envió una suya, que no estaba muy contenta con su resultado, y me dijo que, más adelante, me enviaría alguna mejor, así que la esperamos todavía, pero sí que me envió algunas de su pareja, Sebastián Lupi, de Kuhaku Company, y que son estas que estáis viendo en pantalla, del tutorial de las Pokeballs, que dejo por aquí arriba, para el que no lo conozca y pueda hacerlo. Muchas gracias por el trabajo y todo de lujo. El siguiente trabajo viene de Berset Design, o Berset Design, del canal Berset Design de Alejandro Álvarez. es un Meltan, que de unos tutoriales que hicimos hace muy poquito, dejo por aquí también el enlace para que podáis hacerlo. Muy buen acabado, a mí me gusta mucho cómo ha quedado, me parece estupendo, y muchas gracias, sobre todo, por enviarme el trabajito, para que lo podamos compartir con todo el mundo. Os animo a todos los demás a que sigáis enviando trabajitos aquí al canal, y lo podamos compartir. Por último, tengo aquí a Mac Millares, que me envía este vídeo de estos cubos, que es uno de los primeros tutoriales que hicimos, dejo por aquí arriba el enlace, para que podáis hacerlo, y yo lo veo espectacular, sobre todo, me dice que es lo primero que hace en Blender, así que nada, me parece estupendo cómo ha quedado, y una maravilla que gracias a aquí, lo que puedo hacer yo, y compartir con vosotros, hagáis estas cosas. Muchas gracias por los trabajitos que me habéis enviado, seguiré subiendo trabajitos a medida que me vayan llegando en siguientes vídeos. Dejo por aquí de nuevo el correo electrónico para que podáis apuntarlo, también lo dejo en la descripción. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias a todo el mundo por compartir, a los que me enviáis los trabajitos, muchas gracias a los que le dais likes, y muchas gracias a los que os suscribís al canal, a los suscriptores, ya que sois los creadores. Un abrazo a todos, y espero seguir viéndoos por aquí, en el canal. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!